Entre una enorme expectación, Noelia Domingo compareció ayer ante el juez, notablemente envejecida y con las esposas puestas. Va a cumplir 33 años internada en un centro psiquiátrico penitenciario por dos delitos, uno en tentativa y otro como atentado. Además tendrá que indemnizar con 110.000 euros, 50.000 para cada una de las víctimas. También ha sido condenada a una orden de 500 metros de alejamiento y se le prohíbe entrar en la localidad de El Molar, en Madrid, durante cinco años. Y les vamos a hablar de ciberacoso, de grooming. Es un ciberacoso que tiene como víctimas a los niños. Va en auge un porcentaje elevadísimo, tanto es así como el 95% de los que acosan sexualmente a los niños en la red. Curioso, no tiene antecedentes. Save the Children ha presentado un interesantísimo análisis de sentencias judiciales de casos recientes de online grooming contra la infancia en España. Fíjense, les dejo algunos de los datos para ir haciendo boca. Las niñas representan un 57,4% del total de las víctimas, mientras que los niños lo son en el 42,6% de los casos. Un porcentaje, como ven, superior a cuando se trata de abusos físicos. Y cuando empiezan a sufrir este tipo de acoso los más pequeños en las redes, pues, ojo papás y mamás, alrededor de los 13 años. Y hablando de menores, continuamos. Fíjense qué historia. Han arrestado a un menor en Valencia por maltratar a su novia de 13 años y ejercer sobre ella un enorme, un fuerte, un inconcebible control machista. Al presunto agresor que ha ingresado ya en un centro de menores, se le acusa de haber agredido sexualmente a la que hasta el pasado mes de enero había sido su novia quien sometía a un ferrío control llegando, fíjense, a amenazarla con matarla si la veía con otro chico tras mostrarle una pistola. Y todo ello con tan solo 16 años de edad recién cumplidos. Los presuntos malustratos comenzaron cuando la víctima apenas tenía 13 años y han continuado durante varios años más. Los maltratos a los que sometía a esta criatura de 13 años son verdaderamente bárbaros. Los van a conocer a lo largo del programa. Y queremos avisarles, ojo, la Guardia Civil está hablando de un nuevo timo a través de WhatsApp. A ver, es un timo aparentemente sencillo, pero que, ojo, puede tener muy buenos resultados, digo, para los malos, claro. Y así lo ha advertido la Guardia Civil en un mensaje reciente en sus redes sociales en las que llaman la atención a los usuarios sobre esta nueva estafa que está haciéndose cada vez más común en WhatsApp, que hace que los usuarios, fíjense, pierdan su acceso a las cuentas. Afortunadamente es posible evitar caer en este timo por parte de los ciberdelincuentes y para eso estamos nosotros aquí. Y el mundo está loco, loco, loco. Resulta que una mujer se ha puesto a agredir a pasajeros, incluso tirando a una mujer al suelo, pateándola, tirándola del pelo. Lo ha hecho en un aeropuerto de Santiago de Chile, pero lo ha hecho desnuda. La mujer se desnudó, parece ser, exclusivamente para atacar a varios pasajeros en el aeropuerto de Nuevo Paduel de Santiago de Chile. La mujer, entre gritos y alaridos, empieza a atacar a las personas que se cruzan con ella ante la sorprendida mirada, se pueden imaginar, de los miembros de la seguridad del aeropuerto. Uno de los momentos de más tensión se produce cuando agarra a una mujer del pelo y se lanza contra el suelo. Cuatrigésimo quinto aniversario de la masacre de Johnstown es el suicidio socialista colectivo. Dicen que es el mayor número de muertos acaecidos hasta, recuerdan, los atentados de 2001 en las Torres Gemelas. La comuna socialista de Johnstown se ciñó de rojo un 18 de noviembre, concretamente de 1978. La fecha en la que su líder, el reverendo Jim Jones, ordenó el suicidio colectivo de los miembros de la secta apocalíptica que él mismo había fundado como acto revolucionario. Acabemos con esto ya. Esta fue la frase que dio el pistoletazo de salida al que está considerado como el mayor asesinato masivo de la historia. Háganse, hagan la cuenta por favor, más de 900 personas entre ellas, alrededor de 200 niños, murieron convencidos, ojo, u obligados, por su gurú. Y nuevo giro en el caso Marta del Castillo, desde 2009 y continúan llegando más y más noticias. Bueno, ahora resulta que el perito que se ha hecho cargo del análisis del móvil de Miguel Carcaño, ¿se lo pueden imaginar? Pues se lo digo yo. Ahora dice que no va a entregar el móvil al juez. Se llama Manuel Huerta, es el CEO de Lázarus y la persona que recibió el encargo judicial y ahora alega que fue recusado y hasta que el juzgado no resuelva este asunto, no depositará su análisis telefónico. El juez de instrucción número 4 de Sevilla, que es el que está llevando este caso, donde está la causa de la búsqueda del cuerpo de la joven, insiste en que no tiene nada que resolver y que el informe se puede entregar ya. Vamos, y que lo haga. El pobre Antonio del Castillo, el padre de Marta, tenían todas las esperanzas puestas en esta prueba verdaderamente importante. ¿Por qué no entrega el perito al juez esta prueba? Pues se lo vamos a contar a lo largo del programa. Bienvenidos. Esto es La Huella del Crimen. Y para adentrarnos en cada uno de estos casos, informarles sobre ellos, explicarlos, analizarlos. Contamos con un nutrido grupo de colaboradores. Hoy estará con nosotros Carlos García Barret, Gabriel Araujo, Fernando Sancho, Alfredo Perdiguero, Eugenio Martín y Miguel Sánchez, acompañados por la portavoz de JUPOL, Susana Sánchez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María José. Bueno, tremendo. La verdad es que siempre lo digo, ¿cómo es posible? Claro que siendo portavoz de la policía, a ti que te voy a contar. Yo todavía me hago cruces, ¿cómo es posible que tengamos todos los días un informativo sobre sucesos, sobre la crónica negra absolutamente actualizada? Todo tiene que ver, menos de pronto ese 45º aniversario, pero todo son noticias de hoy, de ayer, de hace un par de días. Eso es, y todos son sucesos y policiales, lamentablemente. Bueno, tremendo el caso de esta mujer que, bueno, le han caído unos cuantos años en un internamiento psiquiátrico y que además recordamos que estuvo en libertad, pero volvió a burlar el cuidado de la madre y, bueno, pues salió tan campante. Le recuerdo 33 años internada en un centro psiquiátrico penitenciario, 110.000 euros, 50.000 para cada víctima, también condenada a 500 metros como orden de alejamiento, a no entrar en el molar durante cinco años. El molar esta es una población estupenda de Madrid y, como les decía, pues Noelia llegaba a ir a los juzgados en un furgón policial, se le ha diagnosticado esquizofrenia paranoide, por lo que, bueno, no irá a prisión al ser inimputable, aunque es sí internada en un centro psiquiátrico penitenciario. ¿Recuerdas este caso, Susana? Sí, sí, perfectamente. Y, a ver, en este caso, pues lo que hay que añadir, que nuestra Constitución, nuestro sistema penitenciario que aboga por la reinserción social, a ver, este tipo de casos y de delitos, si se lleva a cabo el internamiento en un centro psiquiátrico y luego se establecen medidas de libertad vigilada, pues hay que tener un control muy exhaustivo, pues para que no se vuelvan a cometer este tipo de actuaciones. Recordamos que cometió tres asesinatos, concretamente en 2023. En 2023, sí, eso es. Y luego de aquí decir también que, a ver, las víctimas, cada vez que sale una noticia de estas, pues hay que ponerse un poco en el lugar de las víctimas, de los familiares de estas víctimas, de cómo lo pueden estar viviendo. Yo, en concreto, puedo... ¿Nos puede recordar policialmente cómo sucedió aquellos hechos? La última vez, en el 2017, que fue a comprar en un supermercado y parece ser que la dependienta o no le aplicó un descuento o algo así y, bueno, pues entró en... La dio un brote psicótico de su problema mental que ella tiene y, bueno, pues asestó varias puñaladas. Y luego, pues también un delito de atentado contra el policía local que se han visto imágenes que iba detrás de ellos. Entonces, claro, es lo que... Y a Noelia Domingo, después de apuñalar a estas mujeres en un supermercado, imagínense, están tan tranquilos haciendo la compra y de pronto alguien entra en una enajenación mental, nunca mejor dicho, y de pronto se pone a asestar puñaladas. Y después quiere también agredir a la policía local. A la policía local, que, bueno, que finalmente fue reducida y se la pudo detener. Pero, claro, aquí el problema está, es ese. O sea, si tenemos un sistema garantista de reinserción social y de reeducación al penado, que en este caso, pues claro, tiene un eximente completa porque tiene una enfermedad mental, pues que se pueda internar en un centro psiquiátrico, todo bajo una libertad, que si esa libertad es vigilada, pues que se tomen las medidas para que no vuelvan a ocurrir este tipo de sucesos. Porque, claro, es que el peligro que tiene esta persona, si está en libertad, pues que puede volver a cometer este tipo de cosas. Recordamos fundamentalmente que este caso, que efectivamente así es, como yo les decía, Noelia de Mingo estuvo internada, salió a la calle, se le permitió que los familiares de alguna manera se responsabilizaran de ella y efectivamente lo que sucedieron fueron los hechos que relata nuestra colaboradora Susana, portavoz de Júpul, pero Noelia de Sancho, perdón, Noelia de Mingo, discúlpenme, en realidad recordada por haber asestado unas cuantas puñaladas en la residencia concretamente del hospital, la Fundación Jiménez Díaz, ella era doctora. Sí, era doctora y en un brote que padeció, pues cometió todo ese tipo de crímenes. Y bueno, pues a ver, el tema está que la reinserción se haga de una manera escalonada, que hay un control sobre esta persona. Pero mató, asesinó a tres personas en ese primer brote en el que ella estaba realizando una actividad profesional y además como doctora y además en un hospital importante de Madrid como es la Fundación Jiménez Díaz, asesinó a tres personas y después la dejaron salir bajo la tutela de la madre, que naturalmente la madre no pudo con ella y terminó realizando el pasaje que nos ha relatado en el supermercado del Molar. La tutela de la madre de una madre que tenía 83 años en ese momento. ¿Para quién se le ocurre esto? Entonces ese es el tema, que abogamos por una reinserción social, una libertad, pero una libertad que tiene que ser vigilada y controlada por las instituciones o por quien sea, o si no, pues bueno, pues unas medidas más estrictas de un internamiento en un régimen psiquiátrico y sin más. Imagínense, una persona que está realizando su actividad, una actividad, vuelvo a recordar de importancia, era doctora en este hospital, en la Jiménez Díaz, asesina a tres personas. Lo que yo no entiendo, fíjense, leo literal, su familia se quedó a su cargo para garantizar que la detenida que padece esquizofrenia tomaba la medicación indicada, así como para dar parte de cualquier síntoma que hiciera pensar en una recaída. Pues bien, el 20 de septiembre de 2021, pues esta mujer burló el cuidado de la madre, efectivamente con más de 80 años, y terminó haciendo lo mismo, pero en un supermercado del Molar. Pero bueno, ¿a quién se...? O sea, ¿qué clase de garantía es una madre de 80 años para velar porque se tome la medicación y por hacer una llamada de atención si observar algún tipo de recaída? Es que al final, ¿quién es responsable de las víctimas del supermercado? Ese es el problema. Si la tutela la tiene la madre, que ya es mayor porque tenía 83 años, pues lógicamente no la iba a controlar. Y el problema está ahí, que cuando se ofrecen este tipo de beneficios penitenciarios de una libertad vigilada, pues hay que controlar a enfermos mentales, en este caso, por parte del centro, que se tome la medicación y que haya un control más exhaustivo, porque es que si no, pues se vuelve otra vez a caer sobre la misma piedra. Hombre, ahora la preocupación es que se cumpla íntegramente la pena. Esperemos que sí. Y que no vuelvan a ocurrir ningún crimen en este sentido, porque si no, qué horror. Pero bueno, ¿habrá beneficios penitenciarios? Pues que se controlen y que sean exhaustivos. Vamos, yo es que en concreto, mira, esta mañana estaba hablando con una compañera que bueno, desde aquí, pues la mando un cariñoso saludo, mi compañera, que a ella lamentablemente le ocurrió algo parecido con su padre en el año 2003. Su padre iba paseando y un, vamos, perdona la expresión, un loco que ya le tenían plenamente identificado, le asestó puñaladas simplemente porque estaba paseando así sin más y falleció. Y claro, y esta mañana hablando con ella, El papá de tu compañera. Sí, sí, de mi compañera, hablando con ella, pues vea el programa de María José, tal, que vamos a hablar de, ojo, es que se me revuelve. Y claro, y ella dice, si el problema está en que cuando se conceden este tipo de permisos a enfermos mentales es que no se toman la medicación, que toman drogas y que no hay un control exhaustivo a estas personas que son enfermos mentales. Carlos García Barret, a través de Skype. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Manejo. Sí, ¿qué tal? Pues fíjate, justamente, Carlos, además de escuchar tu valoración de este caso, de la pena que recordamos, son 33 años de internamiento en un centro psiquiátrico. Estábamos recordando, antes de darte paso, cómo habían sucedido los hechos. Y andábamos enfrascadas en estos momentos en el temor que hay en que no se cumpla la sentencia, como no se cumplió anteriormente, cuando asesinó a tres personas en un hospital y quedó en manos de una madre con 80 años haciéndose cargo de ella. Bueno, esta persona no está bien, está desequilibrada, evidentemente, tiene una diagnosis que así lo recalca. Y en este caso, pues habría que ver, precisamente, cuál es la solución, porque sabemos que va a reincidir. O sea, se está viendo que va a reincidir. ¿Qué pensarán las víctimas anteriores a lo que ha ocurrido? Porque realmente sabemos que son 15 años por cada condena, si no me equivoco, más los tres años por el atentado a la policía y, bueno, su práctica aquí será evidentemente judicial, será en acción mental. Ese es el eximente que va a buscar. No, no, claro, y ese es el eximente naturalmente que entiendo desde el desconocimiento, pero que entiendo que se aplicó cuando cometió los tres asesinatos en la Fundación Jiménez Díaz. lo que hizo fue un eximente a consecuencia de su enfermedad mental, pero esa enfermedad mental la sigue teniendo. Sí, bueno, la que le ganó un brote de esquizofrenia, desde primera hora se hace entrever esto, se dice que en ese momento tenía un brote psicótico y que ella lo hizo por esto. Entonces, bueno, supuestamente en su plena facultad ha ocasionado estos hechos y, bueno, aquí lo que habría que buscar es una solución, evidentemente un control, un control, porque las víctimas se sienten que se tienen que sentir mal puesto que esta persona se sintiera impune, evidentemente. Entonces, lo que pienso yo aquí es que debería haber un control por parte de las fuerzas de seguridad del Estado para que esto no ocurriese, igual que ocurre con los violadores. Claro, repetíamos que en realidad el temor que existe en estos momentos, el fallo del juez tuvo lugar ayer, la sentencia salía aproximadamente a la una y media de la tarde, parece que ella está muy deteriorada, muy envejecida, parece que este tiempo ha hecho verdaderamente mella en ella. Y decíamos que lo verdaderamente importante de esta sentencia que acabamos de conocer es que se cumpla de manera íntegra y lo que no parece que esté tan claro es que se vaya a cumplir y la pregunta que yo vuelvo a realizar por si hay alguien que me la puede explicar es que diferencia hay entre que la dejaran en libertad al cuidado de su familia para que supervisara la medicación y avisara de cualquier cambio que observara en su hija en este caso y que después de cometer tres asesinatos y que diferencia hay ahora. Es que no lo termino de entender. También hubo una sentencia. Bueno, el internamiento sería la única forma. Aquí la única forma sería el internamiento que realmente cumpliera íntegramente su condena. En un centro psiquiátrico evidentemente sería lo más normal. Pero claro, no se ha cumplido anteriormente y ahora no sé si prosperará esa condena. Lo veo un poco crudo. Bueno, 110.000 euros también es la multa económica para las víctimas que supongo que ni 110.000 ni 110.000. Correcto, yo creo que tampoco. Seguramente pues si ya está fuera del aspecto laboral y no tiene propiedades pues posiblemente no llegue ni siquiera a cobrar. Pero bueno, eso habría que estudiarlo. Yo lo que entiendo aquí es que habría que hacer un control de esta persona si entra realmente en prisión pues internarla en un centro psiquiátrico perdón y bueno, si no pues el control. Evidentemente aquí no hay otra forma. La prevención es la única forma y entendemos que esta persona pues ya ha tenido en dos ocasiones ha tenido la misma forma de actuar y creo que seguirá haciéndolo. Tremendo. Carlos García Barret, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo, muy buenas noches. Estupendo, buenas noches. Gracias. Bueno, pues la verdad es que solo el tiempo nos dará información, no somos adivinos. Es fácil prever me quedo con ese malestar que existe después de la sentencia puesto que no se confía en que finalmente la cumpla de manera íntegra y naturalmente pues el tema que puede volver a cometer la tercera dicen que no hay dos sin tres pero insisto no somos adivinos. Dejamos simplemente una circunstancia de profunda preocupación en sectores cercanos a Noelia de Mingo y también naturalmente pues en otras personas y en Ciudadanos de Bien pues que ante estas circunstancias me equivoco si digo que se crea alarma. Hombre, pues una alarma social tremenda, claro. Pero vamos, esto a nivel policial nosotros lo estamos viendo todos los días. No, no, no tenéis nada que ver, vosotros detenéis. y ya no es detener sino que estamos muy acostumbrados los compañeros que están en seguridad ciudadana están muy acostumbrados a no, es que vamos a la llamada requerimiento del ciudadano de la persona enfermamental de turno que ya le conocen. Entonces, bueno, pues a ver, es un problema este pues bastante grave y lo que comentaba el invitado por Skype pues que efectivamente que se cumpla el internamiento en un centro psiquiátrico y con medidas exhaustivas y controladas para que no vuelva a ocurrir. A la vuelta de la publicidad vamos a hablar de ciberacoso y vamos a hablar de ciberacoso en niños. Llamó la atención especialmente de los padres, de los madres, de los abuelos, las abuelas, la familia que tengan niños. Iba a decir adolescentes pero es que incluso, ojo, las criaturas pueden ser acosadas en la red por debajo de la adolescencia porque ahora le voy a dar datos de Save the Children que les va a preocupar, no quiero preocuparles, lo que quiero es que tomen medidas en el asunto. Se llama grooming, lo padecen niños a partir de 13 años pero ahora vamos a hablar como cada vez los niños tienen acceso cada vez de manera más temprana. Ese es el problema, que los niños desde el momento que nacen ya tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación porque ya está la madre en el o el padre en el paritorio haciendo la foto y difundiendo la whatsapp pero bueno ese es otro tema que no voy a demonizar el uso de las nuevas tecnologías pero sí que es verdad decir que si a un menor se le proporciona un móvil y acceso a internet pues que hay que tener un exhaustivo control de lo que se está haciendo. Pues les vamos a contar detalladamente pormenorizadamente estos estudios de Save the Children que desde luego a mí me han puesto los pelos como escarpias así que imagino que quien tenga criaturas en casa alrededor de esos años pues con mayor motivo. Nos vamos a hacer un altito en el camino unos buenos consejos publicitarios pero permítanme que yo les dé el primero Staff Detox ¿Para qué? Pues porque si usted ha tenido una noche larga de fiesta con familia con amigos se ha terminado cansado y con alguna copa de más hay que beber con mucha prudencia pero a veces una copa de más llega bueno pues ahora en exclusiva está la solución en Nature House llega Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturehouse.es hablamos seguidamente de decir veracoso niños de 13 años pero también por debajo desde los 7 años las criaturas de su hogar pueden ser acosadas sexualmente por individuos que además no tienen antecedentes de su hogar de su hogar de su hogar ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol Descubre Las Dunas Hotel Este acoso se llama grooming Afecta a niños con 13 años Como les decía, el 95% no tiene antecedentes penales Esas personas que los buscan, que pueden chantajearlos en internet No tienen antecedentes penales Esta es una noticia vinculada con un informe reciente de Save the Children Donde intenta alertarnos y de manera muy especial A los padres y a las madres de personas, de niños que estén en estas edades Parece ser que según este informe de Save the Children Los niños, cada vez, como decía nuestra colaboradora Acceden a las redes sociales con mayor antelación Incluso a partir de los 7 años Motivo por el cual el grooming, el acoso, el ciberacoso a los niños El ciberacoso sexual también pueden tener como víctima a niños de 7 años Me decía Susana que tiene una amplia experiencia En este tipo de ciberdelitos Lamentablemente se dan mucho y cada vez más Pero por el problema está en el acceso tan temprano Que tienen los menores a los móviles, a internet, etcétera En este caso estamos hablando de un delito de grooming Que es como los adultos van adquiriendo la confianza de un menor Se gana la confianza del menor a través A través de redes sociales A través, si nos puedes pormenorizar Yo te lo voy a agradecer muchísimo Porque nuestros oyentes, nuestros tres espectadores Naturalmente podrán tomar medidas ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se ganan esa confianza? Por la experiencia que tú tienes en casos que como policía has intervenido Pues lo hacen de muchas, de múltiples maneras Lo suelen hacer incluso en juegos online Que estamos muy acostumbrados los padres Ya bueno, pues mi hijo está jugando al Fortnite, por ejemplo Y se mete en la habitación, se tira horas jugando al Fortnite Y a lo mejor después de la partidita del Fortnite Pues hay un chat abierto Entonces pues ahí habla con los que ha jugado al Fortnite, por ejemplo Entonces ahí pueden darse casos de que los adultos Tienen una conversación con ese menor Van adquiriendo confianza Se gana la confianza de él Pues dándole a lo mejor ideas o instrucciones del juego en cuestión Y que se hacen amigos a través de internet Y claro Muchas veces entiendo que los niños no saben que al otro lado hay un señor No, no, no Con 40, 50, 60 Claro, ellos piensan que es un amiguito y que tiene su edad Un adolescente Un adolescente o un niño como ellos Y entonces pues claro Cuando ya han adquirido ese lazo de confianza Pues le piden fotos o vídeos de contenido sexual de ese menor Incluso en algunos casos han llegado a quedar con el menor Y cometer pues algún tipo de delitos de una agresión sexual Entonces sí que es verdad que la Policía Nacional Tiene las unidades de participación ciudadana Que dan charlas En este sentido van a todos los colegios desde quinto de primaria Y durante toda la ESO de riesgos de internet Y hablan del tema de grooming, el tema del sexting El envío de fotos y vídeos de contenido sexual Eso es el sexting, que se intercambian Se intercambian fotos y vídeos Fotografías de carácter erótico De contenido sexual en el que aparecen menores Entonces nosotros los policías nacionales Vamos a dar ese tipo de charlas Pues para prevenir y para contarles casos reales Que efectivamente que vemos todos los días Las unidades de familia de atención al menor Que son las encargadas de investigar este tipo de delitos Pues lo ven a diario Entonces también damos charlas a los padres Para alertarles del peligro De que si tu hijo está en una habitación Jugando al Fortnite o jugando al juego que sea Durante dos o tres horas no, contrólalo Ponle tiempo de uso Control parental, etcétera, etcétera Porque si no hay un control por parte de los padres Pues se da lugar a este tipo de situaciones Miren qué porcentaje son datos Del último informe de Save the Children Por una justicia a la altura de la infancia El análisis de sentencias sobre abusos sexuales A niños y niñas en España En el que se han analizado cerca de 400 sentencias judiciales De casos de este tipo de violencia en España 33 son específicas De los late grooming o abuso sexual a través de internet Claro, es que es impresionante Y es que va en aumento O sea, cada año va en aumento Y como te decía la Policía Nacional Que bueno, desde aquí destacar la gran labor Que hacen los compañeros Que están todos los días en los colegios Dando charlas Que cuando se implantó el plan director Para la mejora y centros educativos Que habla, como te decía, de este tipo de cosas En el 2008 se ha ido incrementando Entonces cada vez hay más compañeros Que se dedican a dar charlas Pero es que lamentablemente Es que ven estos casos a diario Fíjense, en 2023 se presentaron La nada despreciable cantidad de 925 denuncias Sobre acoso sexual a niños Víctimas de este tipo de violencia Sí, sí, sí Y es que es como te decía Es que va en aumento O sea, cada vez más Entonces lo importante que es El control que tengan Que tienen que tener los padres A la hora de A los menores A los niños Que muchas veces es que lo estamos viendo Que va el niño con el carrito Y va conectado al móvil Ojo con eso O sea, lo que Lo que está llevando a darse Pues son delitos de grooming De acoso De ciberacoso De sexting Y luego pues Los problemas que genera La adicción La falta de sueño Que tienen muchos adolescentes Porque están todo el día conectados Y bueno, en fin 57,4% Representan El total de las víctimas Niñas Los niños Un 42,6% Parece ser que las niñas Sufren un mayor peligro Claro, mayor peligro En este tipo de ciberacoso Claro, por eso Porque Lo que comentaba con el grooming Es que se van generando Lazos de confianza Y a lo mejor Pues una niña Pues se piensa Que al otro lado Del chat O de lo que sea Pues hay un chico Que le gusta Que me parece tan guapo Que me dice Que me quiere conocer Que mandame una foto De tus partes más íntimas Etcétera, etcétera Ella accede Y bueno, pues Pues sobre todo Aquí decir Que políticas De prevención Que no se den Este tipo de De cosas Y control Por parte de los padres En una de estas Investigaciones Dice Detectamos Que un supuesto Amigo de los niños Después de estar tiempo Hablando con ellos Y ganándose su confianza Les empezó Efectivamente A ofrecer dinero A cambio de fotografías Y vídeo de contenido sexual A través de una De una red social Entonces bueno Pues se activaron Los protocolos Y bueno Pues entraron Directamente Desde Desde esta Pero a veces Llegamos tarde Nosotros hemos visto Muchos casos Y sobre todo Las unidades de familia Detención al menor Que son las que se encargan Pues que Que han llegado A acceder niñas Incluso que han llegado A quedar Y a cometerse Delitos de agresiones sexuales Entonces Ojo de lo que estamos hablando Que una cosa Es enviar una foto De contenido sexual O vídeo Y otra cosa distinta Es que se cometa Un delito De una agresión sexual Entonces Lo importante Que es la prevención Y los padres Que estén Muy encima Y muy pendientes De lo que hacen Sus hijos Con los móviles Vamos a seguir Hablando De menores La siguiente noticia Es realmente Brutal Se trata De un adolescente Sitúense 16 años La criatura Tiene una novia Cuando empieza A salir con ella La novia Tiene 13 años Acaba de ser detenido Por el maltrato Al que ha sometido A esta criatura Durante años Y también Arrestada Arrestado Por violar A esta pareja Y además Por ejercer Un ferrío Control machista El presunto Agresor Que ya ha ingresado En el centro de menores Está acusado De haber agredido Sexualmente A la que Hasta el pasado mes de enero Había sido su novia A quien sometía Este férreo control Llegando a amenazarla Con matarla Si la veía Con otro chico Tras mostrarle Una pistola Todo ello Con tan solo 16 años Repito La muchacha Tenía 13 años Cuando Era novia De este salvaje Y mantuvo Y esto es Motivo de preocupación Durante años La relación Verán ustedes La cantidad De barbaridades Que hacía con ella Este individuo Fernando Sancho Muy buenas noches Hola Muy buenas noches María José Y a todos Los que están contigo En el plato Bueno Tremendo Fernando Yo simplemente He dado Algunos titulares Sobre esta historia Por favor Vamos a abundar En ella Relátanos Pero qué clase De individuo Con 16 años Y sobre todo Ella Cómo se dejaba Vejar Vejar malos tratos Con 13 años Es una cosa Es una cosa Muy dramática Y verdaderamente Además Lo que llama la atención Que ni siquiera En su casa Yo no sé Esta niña En el hogar En que vivía Si era un tipo Desestructurado O no Pero normalmente En este tipo De situaciones Los padres También son los primeros Que tienen que estar Muy atentos Ante los cambios De conducta En el colegio Llamó la atención Y ahí saltó todo ¿Verdad? Primero María José Realmente Hay que decir Que 16 años Es un menor Es un menor Según la legalidad Pero ya no es tan menor Es decir Con 16 años Bueno Oye Estamos viendo Personas Con 16 años Son capaces De muchas cosas Y que son conscientes De lo que están haciendo O sea De acuerdo Que la legislación Marca Que 16 años Es un menor Pero bueno Estamos hablando De un límite ¿No? De una situación En que Hay mucha gente De 16 años Que tiene Una capacidad Total No solamente Física Es decir Muchas veces Los cuerpos De 16 años Prácticamente Son cuerpos De adultos Suele haber Mucha gente En las redes sociales Además Que en esas edades Bueno Pues también Bueno Pues tienen Tienen una compresión Física Verdaderamente Importante Y aparte de esto Pues es el dominio Mental Hay una cosa Que llama poderosamente También la atención Y es que por mucho Que en España Estamos pagando Auténticos dinerales A ministerios No conseguimos Que se rebajen Hechos de este tipo De esta naturaleza Es decir Que algo No estamos haciendo bien Si nosotros Estamos gastando Auténticos dinerales De todos los españoles Para conseguir Que este tipo De situaciones Vayan a menos Porque están yendo a más Es decir Tendríamos que plantearnos Que algo No estamos haciendo bien Sin ninguna duda Pero centrándonos En los hechos Parece ser Muy interesante Además Saber un poco Cuál es el entorno De la muchacha Parece ser Claro ¿Cómo se ha descubierto Todo esto? Parece ser Que es el instituto De educación secundaria Correcto Donde vieron Pues una actitud Que llama la atención Esto es muy importante Cuando hay una situación De este tipo Normalmente La persona afectada Algo raro Se le nota Entonces es muy importante Que su entorno Porque no solamente En el instituto También sus amigas Su entorno de amistades Tiene que estar muy atenta Lo digo En el caso De otras situaciones Que se puedan producir Hay un tipo De actitud Que llama la atención Y entonces Hay la persona Responsable del centro Que la derivaron Para que la estudiara Y para que al final La chica lo confesó Todo Confesó su situación Bueno Confesó Me refiero En el sentido De que al final Explicó lo que le había pasado Y no lo había contado No sé si No lo había contado Por miedo Al agresor Exactamente Por miedo Que incluso Dice que le amenazó Con una pistola Que no sabemos Tampoco Si podía ser De fogueo Otra cosa Que habría que pensar Un chico de 16 años Que tiene acceso A un arma de fuego Que pareció muy pesada Por lo cual Bueno Pues podría ser No sé Podría ser Hay que decir Son cosas Hay que conocer también El entorno De ese chico Y en qué ambientes Podría moverse Para Pero bueno Lo que está claro Es que además Además Fernando Es que me parece Muy importante Este capítulo De la pistola Que como decíamos Anteriormente Parece que también Lo sacó por celos Para decirle Te mato Si te veo Con alguien Pero también Lo utilizó Para que ella Accediera A sus caprichos Sexuales Por lo que ya declaró Mantuvo relación sexual A punta de pistola A punta de pistola Y la forzó Al menos en tres ocasiones Por lo que Por lo que declaró Y por lo que Luego posteriormente Después de haberlo Revelado en el instituto Fue a la policía Obviamente la policía Instruyó En fin Se puso en marcha El operativo Detuvieron a este A este menor Y bueno Está en situación Lógicamente De privación De libertad Sí bueno Está en un centro De menores Que en fin Lo mismo me da Que me da lo mismo Vamos Pero bueno Como no podía ser De otra manera Es lo que puede alcanzar O podemos alcanzar En este momento Con la ley Otro peligro Indudablemente Que mueve Estos temas Son la capacidad Que tiene el niño De control Por ejemplo Una cosa que llama Mucho la atención Es que a la A la niña esta Que es una niña Menor que él La fue apartando De sus amistades Esto también Tiene que llamar Mucho la atención A todas las amigas De personas O bueno Que puedan estar En una situación similar Cuando Tiene un novio Y te va apartando De sus amistades Hay que encender Las luces de alarma Es decir Porque son personas Posesivas Que el hecho De que diga Es mi novia Es mi No significa Que sea tuya Es bueno Mantenéis una relación De mutuo acuerdo Hasta ahí 13 años 13 y 16 años En la España 13 y 16 años En la España Del siglo XXI También Además de apartarla De todas sus amistades Que además Es de libro Del manipulador Le hacía borrar Las fotografías En las redes sociales Si consideraba Que ella estaba sexy En ellas Que estaba Que estaba Bueno pues que pudiera Llamar la atención Es un caso De obsesión Patológica Enfermiza De posesión De sentir Que esa persona Te pertenece Y eso es peligrosísimo Y además Muchas veces Menos mal Que ha sido detectada Y esperemos Bueno pues que tenga La lesión Y que esta niña Pues se pueda alejar Por completo De este personaje Y de personajes En un momento dado Que pudieran Estar en esta situación Ya decimos No sabemos el entorno No sabemos cómo ha llegado Hasta ahí Pero desde luego Es francamente Francamente preocupante Como decimos Y denota Oye Que en el ambiente De los llamados menores Cuando llegan 16 años Que haya tenido Esta Bueno pues esta Esta capacidad De Durante dos años Y luego pues Mantenido en el tiempo Cuando la niña Pues empezaba A sentirse Agredida Empezaba a sentirse Que no era una relación Que ella quería Y la La forzaba Porque consideraba Que era Fíjense Les pongo Les pongo otro dato Que naturalmente Conoce Fernando Perfectamente También Habría tratado Presuntamente De asfixiarla Realizándole La técnica Del Mataleón A las puertas De un garaje Y le arrojó Un vaso Con una bebida De alcohol Que estaba Tomando Ahora preguntaremos A nuestra policía Que es La técnica Del mataleón Pero es verdaderamente Brutal El nivel De agresión Que sufrió Esta criatura Con solo 13 años Durante dos años Al lado de De este personaje Es una manera En que Por la parte de atrás Se agarra desde el cuello Y se va cortando La respiración Hasta que llega Un momento En que normalmente Pierden el sentido Quedan desvanecidos Generalmente En muchas ocasiones No llega a producir La muerte Pero se utiliza Habitualmente Para Por ejemplo Lo estamos viendo Para robar Para robos En dos personas De África En otro por detrás Se agarra En turistas En el caso de turistas En Barcelona Es muy habitual Es una técnica Muy peligrosa Porque igual Son las que sacan Dinero del cajero Personas mayores También Suelen ser víctimas De estos delincuentes Y decimos Que es una técnica Muy peligrosa Porque En un momento dado Igual que puede quedar Desvanecida La persona víctima De mata león Puede acabar asfixiada ¿No? Por lo tanto Es una técnica Muy peligrosa Pero sobre todo Lo que este chico Intentaba Era imponer el terror ¿No? Imponer un dominio Brutal Hasta tener a esta persona Absolutamente sometida Por el terror Por el terror Por el terror Y bueno Esto pues Imagínate la situación Afortunadamente Como decimos María José En el colegio Se dieron cuenta De que algo estaba pasando Y pudieron llegar Pues al final a la niña Porque la niña Aterrorizada No se atrevía a hablar Y bueno Al final La persona responsable Del colegio Con los psicólogos O la psicóloga Del colegio Pues fue poco a poco Tirando Poco a poco Cogiendo Y al final La chica fue capaz De relatar algo Que la estaba Atenazando Pero sobre todo Lo que tenía Esa pobre criatura Era un pánico Terrorífico María José Un pánico Terrorífico Ante lo que fuera capaz De hacer Este menú Ese individuo Tremendo Fernando Muchísimas gracias Como siempre Fernando Sancho Muy buenas noches A vosotros Muchas gracias Tremendo caso Que además comentábamos Antes de realizar Esta conexión También pensando En la importancia De las influencias De culturas De determinadas músicas Que hablan De sometimiento De la mujer Donde la preocupación Es si determinadas Jóvenes Y determinadas Adolescentes Están entrando En un juego De seducción A través De la sumisión Claro Es que ese es el tema Lo que comentábamos Que parece que se está Volviendo atrás Otra vez Una regresión En el tiempo Lo importante Aquí incidir Y añadir Que es la prevención Los policías Lo que te comentaba Que vamos a los colegios A dar charlas También lo hacemos En tercero Cuarto de la ESO En bachiller En universidades En universidades Dando charlas De violencia De género Y siempre decimos A las adolescentes A las jovencitas Lo que ha comentado El colaborador Lo importante Que es el entorno Y los indicios Y en el momento Que no salta Alguna alarma Como por ejemplo Yo he leído En este caso Que te piden Las claves Para Déjame tu clave Para consultar El Instagram A ver que fotos tienes Pero oiga Vamos a ver Esos son ya Pequeños signos O no vayas así vestida Porque no me gusta Que vayas provocando Vamos a ver O sea Esos son Determinadas alertas Que nos va a indicar Que este chico En cuestión Pues ya tiene Signos de Posesorios machistas Claro, claro Pero es que esta criatura Tenía 13 años Claro, 13 años Pero por eso Es muy importante también Las amistades De esa niña Que la van apartando Entonces Si el entorno Lo que él decía Las niñas Serán conscientes Porque hay un momento En el que se habla De la pistola Que no Le apunta con una pistola En dos ocasiones Una para que ella Acceda A mantener Las relaciones sexuales Las fantasías Que él tenía Y otra cuando se pone celoso Y dice Te mato Si te veo con otro chico Y las amigas El entorno Dice No sabemos Si esa pistola Era de fogueo O era un arma En toda regla Pero las chicas Dijeron Pero esto sucedía Claro Es decir No sucedió una vez Que vayan Esas niñas Que vayan a decírselo A los padres de la menor O que vayan a la comisaría O al centro escolar Para que se active Un protocolo De un seguimiento Y que haya psicólogos Porque efectivamente Es una menor Y a lo mejor No sabe muy bien Lo que la está pasando Pero claro Es muy importante Estar alerta De esos signos Que nos dicen No me gusta Como vas vestida Dame Las claves Las claves De redes sociales Borra esa foto Borra esa foto O porque O ya Ese que era tu novio Porque le tienes como amigo Borrale No señor O sea Un respeto O sea Que no se meta En tu vida privada Ese tipo de cosas Ese tipo de signos Desde aquí decir Que es muy importante Estar alertas Cuidado Ustedes tienen Whatsapp Bueno Todo el mundo Tiene Whatsapp ¿Verdad? Pues ojito Porque hay un nuevo Timo La Guardia Civil Nos explica Cómo evitarlo Así lo ha advertido Este cuerpo De la Guardia Civil En un mensaje reciente Concretamente En sus redes sociales En el que Llama la atención A los usuarios Sobre una nueva estafa Que está Haciéndose cada vez Pues más común En esta Pues en este canal De comunicación Que es Whatsapp Y que hace que los usuarios Fíjense Pierdan acceso A sus cuentas Afortunadamente Es posible evitar Caer en este timo Por parte De los delincuentes A ver Es un timo Sencillito Parece ser Pero que puede tener Un alto rendimiento Digo para los malos Alfredo Perdiguero Muy buenas noches Hola María José Buenas noches ¿De qué se trata Alfredo? Es que de verdad Que no paramos Siempre he dicho Siempre he dicho Que si pensásemos igual Para hacer bien Que para hacer mal España sería De los países Más inteligentes del mundo Pero sin embargo Da más rédito Y ganancias El ser malo Que el ser bueno Esa es la pena ¿De qué se trata Esta ¿A qué tenemos Que estar Ojo a victor Y sobre todo En qué consiste Que dicen Que es un timo Bastante sencillo A ver Es sencillo Pero va a ser Un poco complicado De explicar Voy a intentar Resumirlo Para que todos Los espectadores Se enteren bien Si tú no lo consigues No lo conseguirá nadie Bueno Vamos a allá A ver Mira Primero tiene que haber Una víctima Es decir Una víctima Que ya ha picado Anteriormente En el cual Los que han hackeado Ese teléfono A todos sus contactos Les mandan Les mantienen De momento Parado El malo Coge otro teléfono Instala el whatsapp En el teléfono Particular de él Y manda A los números Que tiene De su víctima Primera Un mensaje Diciendo Que ha instalado El whatsapp A ver Es decir El malo Con la víctima Que tiene Instala el whatsapp En su teléfono Y pone Y pone El número De una De sus víctimas Así Una a una ¿Vale? Entonces La primera Que pone Su teléfono Manda Whatsapp Manda Un código De seis cifras Al número De Al número De su víctima Y este Este malo Se pone en contacto Con la víctima Que acaba de mandar El mensaje Para que ese código Se lo mande de vuelta En el momento Que le manda El código Ya tiene El teléfono Hackeado Ya tiene El teléfono Sin pertenecerle Y el whatsapp Sin ser suyo No sé si me he entendido Pero perfectamente Desde luego Es sencillo Pero peligrosísimo Correcto Por eso Pedimos Porque a través de ahí Tienen acceso A todo nuestro teléfono A todo Cuentas Claves No sé Material Brutal Todo Todo lo que lleves En el teléfono Es decir Este es El último que ha salido Sabes que hay otros Que te mandan En el cual Te dice por ejemplo Una agencia de transporte Que tu paquete Está en camino En cuanto pinchas En el mensaje Que te han puesto Te han hackeado Al móvil En el cual te dice Tu banco Que te dice Que tienes que introducir Tu clave En el cual pinchas Ya tienes el móvil Hackeado Es decir Los hackers Son tan listos Para hacer mal Que al final Tenemos que andar Con mil ojos Y por eso María José Recomendamos Que todo el mundo Que nos esté viendo Que haga una doble Confirmación De su whatsapp Es decir Si por un casual Le entrase Este mensaje SMS En el cual Le manda El código De 6 cifras Que además De ese código Introduzca un pin Que se lo pide La aplicación Que es personal Que tampoco Debe trasladar Para que así Confirme Con el número Que le ha mandado Whatsapp Y con el pin Personal Que solamente Él tiene Bueno pues también Parece más o menos Sencillo El poder protegernos Lo que pasa Es que tampoco Lo esperamos Has hablado Anteriormente Otro tipo De estafas De las cuales Hemos hablado Profundamente En la huella Del crimen Pero yo creo Que los malos Ya se han dado cuenta Que son tantos Los medios Que estamos trabajando En alertar A la sociedad Que se han inventado Esta nueva salida Es una idea mía Mira María José Sabes que yo soy Jefe de turno En una comisaría De distrito Uniformado Y no te imaginas La cantidad De denuncias De gente Que piensa Que es más lista Que el tonto Que viene a engañarles Es decir Estamos volviendo A los crímenes De Alfredo Landa De hace 50 años Del blanco y negro Correcto La estampita El tocomocho Aún sigue habiendo Gente que pica Aún sigue habiendo Gente que denuncia Estos hechos A pesar de la vergüenza Que le supone Y que ya digo Que yo creo que Por el ansia María José Por querer Engañar al tonto Que te está engañando A ti Por cualquier cosa De estas Al final conlleva Que tengamos Por desgracia Muchas denuncias Muchas víctimas Y demasiados listos Que se aprovechan De estos Que se creen Más listos que ellos Pero nosotros Tenemos a profesionales De primera magnitud Como tú Dispuestos A informarnos Y a que podamos Tener toda la información Y las herramientas Para intentar Que los malos No nos agredan O al menos No lo hagan En la manera Que ellos desean Hacerlo Alfredo Perdiguero Muchísimas gracias Estaremos de verdad Muy muy atentos A ese A ese PIN A ese código Y desde luego A todo lo que nos has Relatado Es la nueva forma En la que los malos A través de Whatsapp Intentan La ciber El ciberdelito ¿No? Ya El pinche En este enlace Ya nos lo sabemos Y ahora Como bien explica Alfredo Perdiguero Pues ahora aparecen Otras estrategias Muchísimas gracias Alfredo Muy buenas noches Buenas noches Muchísimas gracias Tremendo Sí totalmente Pero vamos Han subido enormemente Muchísimo Y es que cada vez Cada vez hay más O sea esto del código De verificación Pero te vas a instalar La aplicación De compra Venta de ropa Te llega un código También Y lo mismo O si no el propio banco Que esto también Nosotros lo alertamos mucho Que si te llega un mensaje Del banco De la propia cadena De mensajes Lo corrobores Lo que ha dicho Alfredo Pues que no Que hagas una doble Verificación Para Dedicamos en su momento Un programa De la huella Del crimen A la ciberdelincuencia A la ciberseguridad Y nos ocupamos Además profundamente De aquello Permítanme Que les dé Un muy buen consejo Para todas aquellas personas Que quieren mantenerse Estupendas No solamente jóvenes Sino también sanas Colacel Antiox Las arrugas Y nace una vitamina Esencial Que contribuye A la formación De proteínas De relleno De la piel Como son El colágeno La elastina La tropoelastina O el ácido Hialurónico Gracias a su completa composición Un sobre al día De colacel Antiox Produce Fíjense El mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confía en colacel Antiox Mucho más que colágeno De venta en tiendas Especializadas En el 914 4600 Y en Parafarmaciasmundonatural.es Tramo Final del programa Y tenemos Unos casos Tremendos El mayor Suicidio Colectivo Una Secta Socialista La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación Normal de colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso Perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus Punto es Naturhaus 30 años De experiencia En nutrición Y dietética Le presentamos LifeWatch El revolucionario Reloj inteligente Que le ayudará A controlar Todo lo que recibe En su teléfono móvil Y a mejorar su salud Con un solo toque En su pantalla LifeWatch Está diseñado Para funcionar Como un reloj convencional Con la ventaja De que puede conectarlo A cualquier teléfono Sin importar si es Apple o Android Úselo para enviar y recibir Tanto llamadas Como mensajes de texto También es muy práctico Para realizar un seguimiento A la actividad física Que realizamos cada día Y es la ayuda Que llevaba tiempo buscando Para mejorar Algunos aspectos clave De nuestra salud Y perder peso Simplemente tocando su pantalla Podremos conocer El nivel de oxígeno Que tenemos en sangre Medir nuestra frecuencia cardíaca Controlar la presión arterial E incluso conocer Nuestra temperatura corporal También puede usarlo Para hacer un seguimiento Y control de sus patrones De sueño LifeWatch Vibrará suavemente Cada vez que reciba Una llamada Un mensaje O una alerta De su teléfono Sin necesidad de tener Su teléfono pegado a usted Porque permanece conectado A él Aunque se encuentre A decenas de metros De distancia Incluye funciones específicas Para los más deportistas Que le permitirán controlar El número de pasos Que realiza al día La distancia recorrida Y las calorías quemadas Mientras camina Corre Monta en bicicleta O practica su deporte favorito También podrá controlar El volumen de su teléfono Mediante un simple toque En su pantalla Es tan completo Que le permite configurar Recordatorios Para llegar siempre a tiempo O para que nunca se le olvide Tomar su medicación Oh, ¿no recuerda Dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch No tendrá problemas Para recuperarlo Además incluye una batería Con una autonomía Para siete días Compara eso Con cualquier otro reloj Y verán Cómo dura mucho menos con carga Con LifeWatch Podrá estar siempre conectado Independientemente De si se encuentra En la ducha O en la piscina Pero no solo eso También incorpora Una linterna Para que en cada momento Sepa dónde pisa Llame ahora al teléfono Que aparece en su televisor Y podrá conseguir Este magnífico reloj A un precio sin competencia Pero espere Que esto no es todo Las 300 primeras personas En hacer su pedido No tendrán que pagar Gastos de envío ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa El envío puede salirle Completamente gratis Así que no pierdan Más tiempo Y llamen ya Porque esta oferta Es exclusiva Para la televisión ¡Suscríbete al canal! Pues enseguida Les vamos a hablar Del 45 aniversario De la masacre De Johnstown Del paraíso socialista La masacre Revolucionaria Pero ahora Acompáñenme Nos vamos A un aeropuerto A Santiago de Chile Una mujer Allí se ha liado A atacar A varios pasajeros Y como lo ha hecho Pues lo ha hecho Como su madre La trajo al mundo Desnuda Vamos a verlo Te odio Te odio Te odio Te odio Te odio Oh conchete Ay La güera le tiró el pelo La cagó No hay quien ira ¿Cómo le doy ayuda? ¿Te hace eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Desconocemos los motivos, pero nos ha llamado poderosamente la atención que puede llevar a una persona, ¿verdad? De pronto, pero desnudo integral. Pues... Alaridos, gritos, violencia verbal. Sí, sí. ¿Y tú te encuentras con alguien en ese aeropuerto? Pues huir corre para el otro lado, porque a ver, parece ser que esta señorita estaba, que había consumido, yo he leído, setas alucinógenas. Como mínimo, vamos. Si no, no tiene otro tipo de explicación que una persona en su sano juicio haga este tipo de cosas. Pero claro, el problema son los viandantes. Esta señora que la ha cogido del pelo, pues es que vamos. No es más el ataque de pánico que nos daría a cualquiera de nosotros estar en cualquier aeropuerto de España y... Y a la policía también tratar con personas así que estamos muy, bueno, que estamos acostumbrados, pero claro, está desnuda, tenemos que protegerla, taparla, en fin. O sea, que es complicado también, ¿eh? Claro, no sabemos cómo fue detenida, pero qué interesante esto que estás comentando en estos momentos, Susana. Claro, es que el dar con personas con trastornos o fruto de una esquizofrenia o bajo los efectos de drogas, de alcohol, pues la policía está continuamente tratando y claro, y a veces es muy complicado el trabajo que hacemos y que hacen los compañeros de seguridad ciudadana e incluso, bueno, en este caso, pues a lo mejor vigilantes de seguridad, pues ojo, que es muy complicado. Tremendo. Pues se cumple, amigos, el 45 aniversario de un suicidio colectivo absolutamente brutal. De la masacre de Johnstown, del paraíso socialista, como les decía, al suicidio republicano. Todo esto aparentemente fue una decisión que se tomó de manera conjunta, pero ojo, hay una serie de cintas, de casete de los años 70 que podrían tirar por tierra, es decir, esta versión de comuna en la que todo el mundo estaba de acuerdo. Bueno, permítanme que les sitúe en el tiempo, vámonos a 1978, es la fecha en la que el líder, el reverendo Jim Jones, de hecho, de ahí este nombre, la comuna socialista de Johnstown, ordenó el suicidio colectivo de los miembros de la secta apocalíptica que él mismo había fundado como actor revolucionario. Acabemos con esto, ya fue la frase que dio el pistoletazo de salida al que está considerado como el mayor asesinato masivo de la historia. Voy a recordarles que estamos hablando de 900 personas, entre ellas alrededor de 200 niños. ¿Qué sabemos de este curioso tema? Que además, insisto, no se vayan a creer porque se han hallado una serie de cintas de casetas donde podría ser que muchos de ellos fueron obligados a suicidarse, es decir, que no era algo que hubieran decidido ellos. Que luego, vamos, parece ser que al final cuando se suicidaron se tomaron un veneno y, vamos, esto todo apunta a que era una secta de las llamadas, bueno, en aquella época no se decía, pero ahora sí que tendría una nomenclatura, una secta destructiva. Hombre, él era un tipo muy carismático y habría fundado pues esta comuna propia, hombre, ya era un movimiento hippie tardío, porque estamos hablando del 78, pero desde luego era un hombre que había puesto en marcha pues una secta con estas connotaciones y, vamos, era un hombre pues con una influencia brutal, 200 niños vivían allí. Sí, 200 niños, al final fueron 913 personas las que se suicidaron, o sea, que, bueno, las que se suicidaron consentidamente en base, bueno, sujetas a supuestamente engaño. Entonces, pues, pues claro, parece ser que vivían todos bien, pero, pero bueno, que luego también tenían, yo he leído este tema que tenían como una serie de castigos si no, si no era un tema de la comida, que solamente comían arroz, legumbres, cuando él, en cambio, pues comía alimentos más refrigerados. La de siempre, ¿verdad? Lo de, claro. Eugenio Martínez, es capellán, muy buenas noches. Hola, buenas noches, María José, ¿qué tal? Bueno, tremendo. Pues la verdad es que impactada, aunque conocía naturalmente esta masacre, pero entrar en los detalles es tremendo, ¿no? Sí, a veces hay cosas que nos sorprenden. De hecho, se dice que en la religión se encuentran las motivaciones y guardadas de las mejores y de las peores personas, ¿no? Porque al final universaliza y grandece las intenciones y las motivaciones más profundas del corazón humano y ahí sabemos que a veces hay situaciones mieles más y a veces muy egoístas y mezquinas. Jim Jones, lo decíamos, un hombre que ejercía, pues lógicamente, una enorme influencia entre toda esa comunidad de personas, 900, entre ellos 200 niños, parecía que llevaban una vida. Yo decía que es un movimiento hippie tardío, estamos hablando casi ya, frisando la década de los 80, pero un poco, ¿cómo vivían? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué sucedió allí? Bueno, lo que sucede es que dentro del mundo religioso hay lo que se considera como grupos religiosos o sectas. Hay un poco de dificultad para definir si es una secta, porque depende de si partes de la etimología y la sectore, que significa seguir en latín, y entonces se habla del conjunto de seguidores que siguen en la biología o en las ideas religiosas, o también hay otra etimología que viene de sectum, que significa cortar, y son grupos que cortan con una religión más grande, o a veces incluso cortan con el mundo. O sea, en este caso, el templo del pueblo, ahí en Guyana, era un grupo que quería separarse políticamente del mundo y buscar un paraíso, una hostia. Un paraíso en la tierra, un paraíso socialista que al final sueña con la igualdad, la igualdad racial, la justicia social, una fraternidad, lo que se considera de forma sexual. La sectaria, porque no es una fraternidad abierta a todos, sino nada más al grupo. Y siempre es un riesgo en el mundo religioso de este tipo de grupos. La verdad es que, don Eugenio, parece ser que este personaje tuvo algunos problemas, la fundó esta secta. Yo decía que movimiento jipi tardío, ¿no? Porque, en realidad, esa comunidad en Guyana, como usted decía, la organiza, la crea, allá por 1970. Bueno, pues parece ser que es verdad que supo relacionarse con fieles que multiplicaron sustancialmente las arcas, porque hasta donde sé el reverendo ordenaba a los miembros que vendieran sus propiedades y con el dinero que le dieron compró los terrenos en los que instaló la comuna, ¿no? El asentamiento que Jim llamó Proyecto Agrícola del Templo del Pueblo, pero que todos conocían como Johnstown, ¿no? Sí, y además, a veces también se mezclan ideas políticas detrás, que son los que también… El senador de Stalin, hasta donde sé. Era seguidor del comunismo y luego, poco después de que le visitó un senador, el senador, vamos a ver, fue, lo tenía yo por aquí apuntado, Leo Ryan, consideraban un congresista que viaja desde Estados Unidos y entonces a veces estos grupos cambian también su fidelidad por votos críticos. Yo he vivido 22 años en México y me ha tocado ver grupos como, por ejemplo, La Luz del Mundo en Guadalajara, que es una secta bastante numerosa y que es muy parecido a esto, porque es el hermano Marón, el que las fundó en hermosa provincia y hay gente como una zona, un barrio separado del resto de la ciudad, una torre gigantesca que ilumina el mundo, ¿no? La Luz del Mundo. Entonces, se ponen de acuerdo con un partido político y a cambio de favores votan todos por este partido. Usted ha hablado del congresista estadounidense Leo Ryan, que curiosamente es la persona que va a detonar todo lo que surgiría después, él llega allí porque al parecer algunas personas que han querido marcharse de esa comunidad no les habían devuelto a los hijos, que es lo que motiva que llegue este congresista estadounidense y posteriormente se desencadena la catástrofe. Sí, claro, porque ahí de alguna manera se denuncia a este supuesto mesías, ¿no?, que era el fundador de esta secta, Jones, fíjate, para ponerle a la ciudad el propio nombre, Jonestown, que es una persona que está realmente mal. O sea, es una persona que tiene unos delirios religiosos y del liderazgo del grupo que dices tú, ¿cómo es posible que pueda lavarles el cerebro de tal manera que todos le sigan pies juntillas, ¿no? Un paraíso socialista ubicado en medio de la selva tropical y alejada, por supuesto, del control de las autoridades estadounidenses. Sucedió un 17 de noviembre, se cumple ese 45 aniversario. ¿Realmente todos estaban de acuerdo en ese autosuicidio común? Parece ser que no todos. El problema es cuando ya en ajenas la libertad, el juicio y el comunismo hubo un gran teólogo que se llamaba Ernest Bloch, un gran filósofo alemán, que hizo una especie de secularización de la esperanza, que luego alimentó diversos grupos, como también los de la teología de la liberación. Entonces, el ser humano necesita vivir de esperanza, el ser humano es religioso por naturaleza. Y si al final renuncia a pensar y a crear su propia vida un líder, si ese líder le conduce hacia un precipicio, a lo mejor luego va a dudar, pero cuando ya todo el grupo ha tomado la decisión, lo que dicen es que al final probablemente muchos terminaron más que en un sentido en una masacre, porque los niños, bebés, 150 bebés y adolescentes, bueno, ellos aplicaban, pero incluso hubo un superviviente que habló de que esto no fue una revolución, sino que fue un acto, simplemente una pérdida del sentido, ¿no? O sea, perdimos el sentido. Y además, él toma esa decisión cuando ve que su iglesia, tomemos por supuesto el término cogido con pinzas, estaba peligrando y que su liderazgo también es el momento en el que él decide dar el grito de guerra y culminar diciendo, terminemos con esto ya. Sí, porque al final, si es una persona equilibrada, las decisiones que va a tomar no son dentro de la realidad, sino dentro de su mundo imaginario, ¿no? Incluso hablaban de que desde los años 70 consumía drogas y no era una persona estable, una persona coherente, ¿no? Tremendo, en cualquier caso, unos murieron convencidos, otros muchos, fueron forzados a hacerlo, al parecer, los miembros de este templo, del templo del pueblo, como reflejan las grabaciones que se conservan de aquel año, un total de 909 cadáveres, entre ellos esos 200 niños yacían amontonados en el suelo del asentamiento cuando llegó el ejército guayanés. Tremendo y además, conminó a todas aquellas personas a que lo hicieran como un acto revolucionario. Qué tremendo. Don Eugenio Martín, muchísimas gracias por ayudarnos a poner detalles y a recordar este 45º aniversario de una masacre terrible. Además, recordamos que es la mayor pérdida de vidas humanas en los Estados Unidos desde que, hasta, perdón, hasta el terrible atentado de las Torres Gemelas. Pues gracias a vosotros y sobre todo, había un dicho que aprendí en México, porque estuve muchos años, que dicen que el que no, el que no convence a Dios a cualquier país seré inca. Qué bueno. Y el que no cree en Dios, cree en cualquier cosa. Así es, al final el primer barbón que llega y le convence, pues termina siguiéndole, ¿no? Don Eugenio, muchísimas gracias de corazón. A ti y a vosotros. Hasta luego. Un saludo. Un saludo. Y vamos a terminar, pues, solo con información, porque la verdad es que mucho análisis no podemos hacer. La noticia era de ayer, se da nuevamente otro giro en el caso de Marta del Castillo. Resulta que el teléfono móvil habían conseguido que un perito investigara. Bueno, pues ahora el perito no quiere devolver el, vamos, no quiere dar el informe, llevar el informe al juzgado que está llevando este caso. Es absolutamente brutal. Sí, totalmente. O sea, que ha pasado, además, el padre de las niñas, lógicamente, Fernando, el hombre, pues tenía todas sus esperanzas puestas en ese análisis que llevamos, además, la prensa un montón de tiempo hablando sobre el peritaje de este teléfono. Y la policía y los investigadores todo este tiempo, la gran cantidad de esfuerzo, las vueltas que le han dado al rompecabezas este que esperemos que llegaba un puerto, todo todo esto. Pues nada, estamos esperando contactar con otro policía, con Miguel Sánchez, en busca de más noticias en estos últimos minutos. Pero, ¿cómo el juzgado ha dicho que deje de dar vueltas? Claro, imagino que el perito aportará el informe en el momento que el juzgado se lo requiera. Bueno, el juzgado ya se lo ha requerido, es que ahí está la madre del cordero, ¿no? Porque él dice que a él le recusaron, no entiendo nada. Ya, pero vamos, digo yo que lo hará y esperemos, confiemos e insistir aquí, vamos, y decir que... Porque, ¿qué se busca en ese teléfono? A ver, pues se buscan indicios y pruebas de a ver si se da por fin con... Es el teléfono de Miguel Carcaño, lo he comentado al inicio del programa, lo he comentado en el sumario, pero de pronto ahora al recuperar no recordaba si lo había dicho, es el teléfono móvil de Miguel Carcaño, que una de las cosas que una se pregunta es que desde enero de 2009 hasta ahora no se había investigado un teléfono, no se había hecho el peritaje de un teléfono móvil. Ya, a ver, es que todo este caso de Marta del Castillo ya, vamos, yo lo que he podido leer y argumentarlos... A ver, el tema que la ciencia policial no es una ciencia matemática, no son dos por dos, o sea, dos más dos son cuatro, no. Entonces aquí se han dado muchas vueltas, los investigadores siguen trabajando en todo este tema y esperemos que lleguen a un buen puerto y que se dé y que por lo menos esta familia pueda descansar tranquila. Tremendo. Miguel Sánchez, colaborador habitual de este programa, ex policía. ¿Qué pasa con este caso? Tenemos, pon la guinda, señor mío, a este programa y a este caso que nos trae por la calle de la amargura. Pues mira, yo te quiero decir, la noticia no es nueva. Parece ser que hace un año, ya concretamente el 5 de octubre del 22, ya estaba hecho el informe y, bueno, se lo niega al juez en junio de este año, tampoco lo entrega diciendo que hay unas circunstancias por las que no lo hace. Y parece ser que es porque ha habido unos peritos que efectivamente han recusado a este señor. O sea que tiene una razón, porque si no tuviera este motivo, yo te digo que no hay policía, no hay juez, digo, no hay abogado, no hay perito que deniegue una cosa de estas al juez, entre otras cosas porque seguramente le procesaría por desacato o por desobediencia. Y más en este caso, como dice el perito, que tiene nuevos posicionamientos que pueden ser útiles para resolver y hallar el cadáver. Hay que recordar que aquí el juez solo permite el nuevo pentaje del teléfono de Miguel. Lo niega con respecto a Francisco a Javier, a María y a Samuel. Y, por último, te quería decir una cosa para ser rápido. El caso de Diana aquel, que yo creo que se ha relacionado, el cadáver se halla porque el único detenido sabía dónde estaba, si lo dice. Y no es que lo diga yo, es que lo dice el capitán de la Guardia Civil. Me parece que se llama José Antonio Corral, que dice textualmente. Si el chicle no hubiera dicho dónde estaba Diana, no lo hubiéramos encontrado nunca. Los posicionamientos de los teléfonos pueden ayudar a resolver los casos, pero no son fundamentales. Sobre este caso, sobre este asunto, yo sacaría una conclusión. Y si solo es uno, si lo dijera, sabíamos dónde encuentra el cadáver. Bueno, pues era una noticia que saltaba además a todos los medios este pasado lunes, aunque tal y como nos dice Miguel Sánchez, pues era ya un peritaje que ya estaba realizado, pero por algún motivo han decidido que los medios de comunicación volvamos a retomarlo. Miguel Sánchez, un abrazo enorme. Igualmente, un saludo para todos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Nos vamos recordándoles que hay un lugar maravilloso que está en la Costa del Sol, en el corazón de la Costa del Sol y que se llama Hotel Las Dunas, que está en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés, de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana, de relax, elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Recuerdo con estancias de programas exclusivos y personalizados, de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso. Hasta que hemos llegado por hoy. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Susana, querida, por estar con nosotros. Susana Sánchez, portavoz de Júpul y a todos los colaboradores que hoy nos han ayudado a desengranar las noticias de esta crónica regla negra en España, aquí, en La Huella del Crimen. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!